Si tu necesidad es recubrir una superficie de concreto para embellecerla y evitar su ensuciamiento, aplicar una pintura epóxica es una excelente opción para crear una barrera contra la penetración de aceites, líquidos contaminantes y polvo. Específicamente yo la apliqué en un patio que está bajo un techo transparente y que eventualmente a esta pintura le caerá un poco de lluvia. Sin embargo, no es algo de todos los días y además el piso cuenta con inclinación y desagüe. Esta pintura está formulada para pisos interiores que no tienen altas exigencias mecánicas y químicas, soporta tráfico peatonal y un moderado tráfico vehicular. Es un piso epóxico de bajo espesor, de color blanco brillante, de dos componentes, cuyo desempeño está completamente ligado a la correcta preparación de la superficie. El sustrato debe estar sano, seco, libre de polvos, lechadas, pinturas viejas, partes sueltas, mugre, grasa, aceite y demás contaminantes que puedan interferir con la adherencia del piso epóxico. Preparación del producto Homogenizar cada componente en su respectivo envase, principalmente el componente A. El sistema es en relación en volumen de 1 a 1, es decir, mezclar igual cantidad del componente A con el componente B. Mezcle manualmente o con agitador de bajas revoluciones, hágalo hasta obtener una mezcla homogénea. Use siempre recipientes y mezcladores limpios. Esta preparación se puede diluir en un 10% con colma limpiador, en mi caso yo no diluí, apliqué directamente con brocha. Ahora sí, estamos listos para aplicar y transformar totalmente la estética de este espacio. A pesar de limpiar arduamente la superficie, esta presenta un poco de polvo, lo cual no representó un problema. Listo. En este caso, la brocha es el método de aplicación más eficaz debido a lo irregular de la superficie. Con ella es posible acceder a todos los orificios, salientes y desniveles de la superficie. En cuanto al fabricante, este indica que el producto se aplica con rodillo de felpa corta o de carnero, ya que los rodillos de pelo medio o largo pueden dejar burbujas sobre el acabado. Este es el resultado después de la primera capa. El tiempo entre capas es de aproximadamente 4 horas y no debe ser mayor de 20 horas. De lo contrario, se debe promover perfil de anclaje mediante lijado hasta eliminar totalmente el brillo del producto y activar posteriormente la capa existente aplicando colma limpiador o tíner extra fino. Mezclar únicamente la cantidad de producto a utilizar, ya que el tiempo de vida después de mezclado es de 2 horas. Este acabado es usual en bodegas, áreas de almacenamiento y producción, parqueaderos, salas de exhibición, talleres y muchos otros lugares más. La superficie puede tornarse resbalosa, en especial cuando hay presencia de un fino polvillo. Precauciones La edad mínima para la aplicación de recubrimiento sobre el hormigón o mortero debe ser de 28 días. En caso contrario, el fabricante recomienda aplicar 2 milímetros de producto barrera transitoria de vapor. Si existe presión negativa en el soporte, se puede afectar la adherencia y durabilidad del recubrimiento. La presión negativa hace referencia a la humedad que proviene desde atrás. Es decir, esta humedad tratará de despegar la capa de pintura aplicada. Para la última capa, verifique que todo el producto sea del mismo lote, para garantizar homogeneidad en el color. Porque entre lote y lote se puede presentar ligera variación del color. Todos los sistemas epóxicos, cuando se encuentran a la intemperie, sufren el fenómeno de entizamiento, el cual no afecta las propiedades químicas y físicas de estos. Pero, por acción de los rayos UV, generan cambios de color, siendo especialmente notorio en tonos intensos. En este ejemplo, se puede apreciar como el tono oscuro brillante original se opacó y además mancha al tacto. Para evitar este fenómeno, se debe aplicar una capa de acabado tipo poliuretano. El sistema es totalmente impermeable, aunque de seguro no es conveniente el empozamiento de agua. Todas las bondades de esta pintura se pueden aprovechar para proteger paredes en baños, cocinas y lavaderos. No te pierdas los próximos videos sobre el tema y muchas otras cosas más aquí en este canal. ¡Gracias!